Yo empecé con Gades en el año 81 y empecé a bailar con él de pareja en el 88 cuando Cristina Hoyos dejó la compañía. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, él antes de morir deja preparado las bases para hacer la fundación y esta fundación decide que le va a hacer un homenaje en el año 2005 al Teatro de la Zarzuela. Y al ver el éxito que tuvo esa compañía y pues qué mejor forma de homenajearlo, de tenerlo vivo constantemente. Y bueno, ya llevamos nueve años es un camino que no es fácil, ya lo que estamos hablando en el momento siempre es complicado. Somos compañía residente en Getafe, esa ha sido una suerte porque verdaderamente sin esa ayuda casi seguro no existiríamos. Tenemos la sala de ensayo, las oficinas, el archivo, todo lo que es un archivo maravilloso abierto al público donde recoge todo lo que hay de Gades. Y bueno, pero bueno, vamos andando los caminos. Empezamos con Carmen, después recuperamos Boda de Sang, el suiz flamenca número uno, después hicimos Fuente Ovejuna. Este año hemos tenido el casi sueño de poner otra vez en pie el amor brujo, Fuego, se llama, Fuego es el periodo del amor brujo, que no se había visto nunca en España. Hemos estado con Julio en el Teatro de Zarzuela y siempre digo que somos como una especie de milagro. El primer milagro fue que Gades tuvo la generosidad de decir, vale, porque él toda la vida, no sé si lo habéis escuchado, yo me iré como vine, me iré como el viento, no sé qué, él siempre estuvo toda la vida como, yo me iré, me iré y según vine me voy y siempre todo como que lo iba a dejar en el aire. Pero bueno, estuvo muy bien acompañado en sus últimos momentos y tuvo una lucidez y una generosidad y por ahí empieza este milagro. Ya vamos para nueve años, en esta ocasión aquí vamos a presentar, porque también, claro, lógicamente desde la fundación pues se veía el camino de que no siempre fueran quizás espectáculos de Gades, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos andar ese camino de poquito a poco, como él siempre nos inculcó, que todo se hace despacito? Entonces dijimos, bueno, a ver qué tenemos en la danza española, que también Gades admirara y que Gades también lo tuvo en su época, Rango, Rango de Rafael Aguilar, otro clásico de la danza española, además año 64, pero sin temporal, tú no puedes decir, no sabes el tiempo que tiene, es una maravilla de espectáculo. Y Gades lo tuvo en el ballet nacional, lo tuvo luego en su compañía, incluso él bailó Bernarda Alba y entonces nos pareció que era muy interesante en el momento en que la fundación acogía de otro coreógrafo, empezar por ahí. Nosotros estamos aquí para impulsar, para dar cabida a, pues imagínate tú, la cantidad de palos que tocamos en un espacio de artes escénicas como es este del Cuyás, ¿no? Donde el teatro más clásico y más moderno, donde la música, la magia, el humor, y por supuesto, creo que somos de los poquitos que apostamos con frecuencia, con esa gota malaya, que, bueno, pues te va dando también un cierto prestigio, que te da esa constancia, ese apostar por la danza, que no siempre es fácil, porque no siempre el público responde de la misma manera, pero creo que hay espectáculos, y este es uno de ellos, que estoy seguro, que estoy seguro, no solo por el nombre que lleva detrás, sino por esa compañía, que me cuentas que tenéis la base en Getafe, en la Comunidad de Madrid, y que yo creo que estoy seguro que hará las delicias del público gran canario el viernes y el sábado. La taquilla va respondiendo bastante bien, y estoy seguro que tendremos una gran entrada al mismo tiempo, que celebramos con vuestra presencia, bueno, pues el décimo aniversario del fallecimiento de San Antonio Gadez, al mismo tiempo, como sabes, celebramos el centenario del nacimiento de Triniburrul, esta tarde tendremos una serie de actos para recordar a quien durante muchas décadas vivió en la isla de Gran Canaria, con la proyección de un documental que lleva su nombre, estrenado en su momento en el Festival de Cine, luego habrá una mesa redonda, donde tendremos ocasión de estar con la propia Estela, con Anatoly Janowski, con uno de los hijos de Triniburrul, y también con la viuda de Antonio Gadez, y luego la proyección de un documental precisamente sobre Antonio. Yo creo que la apuesta está clara, jueves, viernes y sábado, para ver lo mejor que ahora mismo tenemos en España, y creo que para nosotros desde luego es todo un placer.